El mercado de las motocicletas continúa en constante crecimiento en Colombia. Los comercializadores esperan que durante el 2012 la venta de estos vehículos se incremente en un alto porcentaje con respecto al año anterior, cuando se vendieron 530.000 unidades en todo el país. 600.000 motocicletas esperan vender los comerciantes del país durante todo el 2012. En Antioquia se espera comercializar el 14% de ellas. Según FENALCO la facturación en motocicletas ha venido creciendo ostensiblemente en los últimos años. Las motos seguirán siendo un artículo muy demandado para la movilidad, para el trabajo, para el deporte, para el estudio. El incremento de la venta de motocicletas se debe a las facilidades de pago que ofrece hoy el comercio, la cual permite pensar en unas buenas perspectivas. Buena parte del crecimiento en el comercio estuvo explicado por el crecimiento de autos y motos. A raíz de esto también le tenemos que sumar lo que tiene que ver con repuestos y otros servicios de taller, combustibles y una cantidad de elementos, productos, servicios que se mueven alrededor de todo este tipo de vehículos. La venta de automotores es el tercer sector en facturación de la economía colombiana, con un alto impacto no solo en la movilidad en las ciudades, sino también en la calidad de vida de muchos colombianos. Gracias.